Eso es un delito de prevaricación, delito de prevaricación de libro y permitiría al señor Sánchez querellarse inmediatamente contra el señor juez instructor e incluso podría pedir la novedad de todo lo instruido, porque eso es un delito tan grave que estaría cometiendo el juez instructor que de manera sobrevenida afectaría a todo lo que lleva instruyendo. Esto es una barbaridad. La constitución establece que en el artículo 23 el derecho de sufragio junto con el artículo 14, que el artículo 14 dice que los españoles son iguales. ¿Por qué dice los españoles y no dice los seres humanos o las personas? Porque únicamente los españoles tienen el derecho de sufragio y participan en condiciones de igualdad en la formación de la voluntad general. Eso es lo que hace que un individuo sea ciudadano en España, en Francia, en Alemania, en todos los países democráticamente constituidos. Y ese derecho solamente puede ser privado de un individuo mediante sentencia judicial firme. Mientras no hay una sentencia judicial firme, ese derecho prevalece en conflicto contra cualquier otro, porque es el derecho constitutivo de la democracia. Y por lo tanto, si esto se hace, esto es una prevaricación de libro. Es un delito de prevaricación de libro que evidentemente permitiría al señor Sánchez, aparte de querellarse, elevar inmediatamente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.